Los que les tocó el niño Dios y los que no les tocó, aquí los esperamos el día 2 en los bajos de presidencia municipal para convidar con la gente que nos acompaña en un tamalito desde el Día de la Candelaria. Aquí los esperamos a todos. Están todos cordialmente invitados. Y es una buena tradición y aparte, pues convivir con la gente. Yo creo que la nave es buena hora para almorzar.